Esta mañana estamos ansiosos por irnos de compras. Exactamente, Anaí Acevedo está en el lugar en donde uno no puede faltar para aprovechar las super ofertas. Black Friday de Tupi. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buen día, Amalia, Marcelo. Hoy se tira la casa por la ventana. Impresionante la cantidad de gente que ya viene a participar de esta gran fiesta, que es el Black Friday, uno de los eventos de venta más importantes del país y del mundo, en este caso que se desarrolla el día de hoy aquí en Tupi, pero no solamente hoy, por pasar todos los detalles, estamos con Valeria, queremos saber todos los detalles de este gran evento. Vale, buen día. Muy buenos días, qué placer tenerlos aquí en la mañana de hoy. Y este primer enlace es netamente para realizar una invitación a todos nuestros clientes. En los próximos dos enlaces vamos a estar dando ofertas increíbles, así que les invitamos a que se queden prendidos. Y es así como estás indicando. Hoy estuvimos dando apertura oficial. Esto era un mundo de gente. La fila llegaba, hasta pasaba toda la vereda de Tupi, verdaderamente más de 300 personas que ya vinieron a esperar para poder ingresar a este salón con tres pisos de electrodomésticos y dos pisos de muebles, porque absolutamente todo está con beneficio y con un descuento verdaderamente que solamente acá puedes conseguir. Te cuento que hubieron familias que ayer a las 7 y media de la tarde ya estaban acá frente al salón de ventas esperando que hoy, en la mañana de hoy, viernes 24, abramos a las 7 y media de la mañana. O sea, esperaron muchísimo. Pasaron la noche aquí frente al salón para poder arrebatar su oferta. Y esta es una fiesta que recién está iniciando. Son las primeras horas del Black Friday Tupi. Y lo estamos viviendo de forma intensa, con DJ, con muchísimas degustaciones, con muchísimos mimos para todos nuestros clientes. Es importante resaltar que duplicamos y triplicamos la cantidad de asesores que tenemos aquí en nuestro salón para que puedan recibir la mejor y más rápida atención. También contamos con dos estacionamientos, así que vení tranquilo porque no vas a esperar mucho, vas a comprar tranquilo y, por sobre todo, vas a llevar tu oferta a un buenísimo, a un buen precio para que puedas aprovechar y puedas disfrutar de este Black. Puesto que sí, esta es una fiesta que se vive, me imagino, en todos lados, en este salón de ventas de Tupi, porque no solamente tenemos electrodomésticos, también hay muchos muebles también. Claro que sí, así mismo. Muy buenos días para toda la grande, la audiencia. Y totalmente, tenemos varios productos de varias líneas, líneas blancas, que serían todo lo de cocina, contamos con líneas de belleza, contamos también con líneas marrón, que es toda la área de tecnología. Tenemos también zona de muebles completito. Y realmente lo que vos estás buscando en tu piso, sí, lo vas a conseguir. Y ya queremos ingresar, queremos mostrarte toda la fiesta de descuento que tenemos aquí para vos. También queremos recordar que puedes ingresar a tupi.com.py o llamarnos al 021-569-9000 para que puedas adquirir también tu oferta del Black Friday. Así que ya queremos ingresar al salón de ventas de Tupi y mostrarte lo que es realmente la cantidad de gente. Así como decía Vale, ya desde tempranito tenemos personas que ya a las 7.30 de ayer PM estaban formando la fila. Había personas que llegaron a las 2 AM y realmente increíble. Le triplicamos el número de funcionarios del plantel de vendedores para que vos puedas tener una atención realmente rápida y eficaz. Y así mismo como van entrando en la gente, también van saliendo felices con sus productos de tupi. Realmente es una fiesta. Podemos ver hoy las calles aquí, Boyani, esquina Músicos del Chaco. ¿Cuál es el panorama? Gente con su tele encima de la cabeza, con su radio, con su cocina, con todos los productos que van llevando. Ese es el panorama que se vive aquí en las calles incluso, donde podemos ver que la gente ya va saliendo con sus productos de tupi felices y contentos. Y aquí adentro también se vive un ambiente muy especial porque hay muchísimas degustaciones. Incluso también sigue la cafetería como siempre habilitada para todos los clientes. Y queremos saber qué más hay el día de hoy. Tenemos varias activaciones, como ya estabas comentando. Degustaciones, demostraciones de los productos más que nada. Vamos a estar mimándote con bastantes regalitos. También vamos a endulzar tu tarde. Contamos también con una cafetería espectacular. Para que vos puedas venirte tranquilo, venirte con tiempo, poder recorrer. Tenemos tres pisos de salón electrodomésticos y dos pisos de mueble para vos. Así que ya te puedes hacer una idea de todo lo que puedes encontrar. Son más de 10.000 productos en exhibición y cada uno de ellos tiene un descuento importante. Y vas a estar ahorrando muchísimo realmente con tu pis. Como ya te he comentado, la atención es súper rápida, súper eficaz. Así es que te esperamos aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Este fin de semana tiene que ser tu esquina favorita. Hoy, viernes, estamos hasta las 21 horas. Mañana, sábados, de las 7 y media hasta las 20 horas. Y el domingo desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Así es que bastante extendido el horario de atención para que realmente puedas venir con la familia a esos cazadores de oferta que sabemos que lo tenemos por ahí también. Y por supuesto que agradecemos a cada uno de esos clientes fieles, clientes de la casa que siempre nos escogen y que por supuesto ya pasaron por la esquina más visitada del país. Muy importante saber, también hay ofertas con las promociones, digamos, en tarjetas de crédito, por ejemplo, o a crédito si es que la gente quiere. Tenemos todos los métodos de pago, puedes hacerlo también. Al contado ya está en 15 cuotas, tenemos también realmente todas las tarjetas. Y además, la caja, triplicamos también el plantel allí para que vos puedas poder pagarlo ya al contado si así lo deseas. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién la vas a pagar a los 30 de viejo. Así es que es un beneficio más que te damos por parte de esta casa electrodoméstica. ¿Qué mejor realmente aquí en Tupi se está viviendo este gran Black Friday? Y aquí justamente podemos ver a una señora con un vale. Sí, estuvimos entregando vales de productos con stock limitado. Habilitamos 40 televisores de 50 pulgadas a 1.799.000 guaraníes. Un televisor verdaderamente enorme que puede estar en tu casa, que puede estar en tu habitación también, ¿por qué no? Y eran unidades limitadas para las primeras personas que venían a realizar sus compras al salón de ventas de Tupi. Pero nosotros queremos avisarles a todos los clientes que las ofertas siguen, que estos buenos precios van a encontrar en todo este salón inmenso, que tienen que venir a visitar, que tienen que venir a recorrer. Y por supuesto, ofertas como este televisor tenemos también muchísimas para todo lo que queda del día. Así que llégate hasta Tupi y aprovecha. También queremos recordar que se encuentra disponible la tienda web de Tupi, www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés. Pero como nosotros siempre decimos, lo que más recomendamos es venir al salón de ventas de Tupi y vivir esta experiencia que preparamos con todo el equipo comercial, con todo el equipo de marketing. Un equipo realmente bastante sufrido, que toda la semana ya estuvo haciendo la previa. Las chicas del departamento de marketing, por supuesto, con los TikToks, también en los canales, en los diferentes canales, para que todo el Paraguay se entere. Así que hoy nada más ya esperamos que vengas y seas parte de esta fiesta. Que armamos con muchísimo amor y con muchísimo cariño todo el equipo de Tupi. Por supuesto que sí. Así que en la agenda ya está la cita hecha para hoy visitar Tupi y conocer, por supuesto, todas estas ofertas y aprovecharlas. Anaí, muchísimas gracias, Anaí, por todo esto, por las ofertas que tenemos también en la agenda. Otro contacto contigo en instantes. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.